¡Buen día niños y niñas de Kinder! Con la tía Laura les damos la bienvenida a un nuevo desafío para el aprendizaje. Primero veamos nuestro calendario. Aquí podemos ver que nos encontramos ya en la tercera semana del mes de octubre. En la asignatura de comprensión del entorno sociocultural, el objetivo es plantear supuestos sobre cómo afectaría su vida si no existieran algunas creaciones e inventos. Los inventos son una creación, diseño o producción de alguna cosa nueva que antes no existía. A lo largo de nuestra historia se han creado muchos inventos que son de suma importancia para el ser humano, ya que nos han ayudado a mejorar nuestra calidad de vida en sus diferentes aspectos. Por ejemplo, los teléfonos, las estufas, los computadores, la ampolleta, la mesa, la cocina y la cama. Lo que haremos a continuación será plantear supuestos sobre cómo serían nuestras vidas si no existieran algunos inventos. Pero, ¿cómo planteamos un supuesto? Para esto necesitamos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si...? Y responderla expresando nuestra opinión según lo que sabemos o conocemos. Para realizar tu desafío necesitarás los siguientes materiales. Hoja blanca o cuaderno, lápiz grafito, goma y lápices de colores. El invento que yo escogí es la televisión. Y mi supuesto es que si no existiera, tal vez me aburriría un poco. Pero podría ser cosas como salir a pasear con mis amigos o conversar un poco más con mi familia en casa. Para lograr correctamente el desafío, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Escoge uno de los siguientes inventos. Refrigerador, ampolleta o estufa. Paso 2. Plantea un supuesto de cómo crees que afectaría tu vida si no existiera el invento que escogiste. Paso 3. Realiza un dibujo en el que representes tu supuesto. Paso 4. Graba un video en donde menciones el invento que escogiste, muestres tu dibujo y plantees tu supuesto. Recuerda que debes enviar tu desafío al WhatsApp de tu educadora hasta este miércoles a las 14 horas. Si necesitas mejorar algo en tu desafío, puedes reenviar tu video hasta este viernes a las 12 horas. Este desafío será evaluado con la siguiente rúbrica de evaluación. En ella evaluaremos el área actitudinal, donde observaremos aspectos como los plazos de entrega, la incorporación de la retroalimentación y las normas del desafío. En el aspecto cognitivo, se revisará la habilidad indicada y la utilización de los conceptos claves. Por último, en el área procedimental, evaluaremos la calidad del producto enviado por el estudiante. No olvides, al finalizar tu desafío, completar tu bitácora. Los esperamos este viernes en nuestra clase de profundización Kinder A y B a las 17 horas. Ya, queridos y queridas, les mandamos un gran abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!